Desde cada área del conocimiento de las ciencias médicas dialogan estos profesionales para unificar criterios en cuanto a mejores protocolos de atención. A socializar experiencias sobre la especialidad, tanto en Cuba como en varias naciones del mundo, conllevó esta primera jornada virtual de oncología de Cienfuegos. Están las temáticas de cáncer de mama, cáncer cervicuterino, están las temáticas de los tumores de cabeza y cuello, los tumores de pulmón, las situaciones especiales. No quisimos menospreciar o dejar de mencionar a los tumores en edades pediátricas, que también son un tema importante a tocar en el plano de la oncología. Y bueno, también están las situaciones especiales en oncología, son estos pacientes que tienen una calidad de vida deteriorada. Cómo los manejamos desde el punto de vista de la atención primaria de salud, la atención secundaria, cómo llega ese paciente al médico de familia, a nosotros los médicos acá en esta atención. Y el objetivo final es mejorarle su calidad de vida, es mejorar al paciente y también a su familiar. Desde el primero al 4 de junio, expertos de España, Brasil y Ecuador, junto a los profesionales cubanos, valoraron durante estas sesiones cómo lograr el enfoque multidisciplinario del paciente oncológico, que incluye también la mirada clínica sobre la incidencia de la COVID-19. Además del servicio de oncología, es la atención que hoy tenemos que mejorar, que tenemos que perfeccionar, que tenemos que lograr la mayor calidad para los pacientes oncológicos, que no son privativos de este servicio, que es como lo han estado discutiendo en este evento, que se benefician por el carácter multidisciplinario que seamos capaces de darle. Y yo creo que ha sido también de los objetivos, cuando nosotros vemos el escenario, vemos de la manera que se van incorporando las personas, que no solamente es oncología, que también es psicología, que también son los cirujanos, que también son los hematólogos. Es decir, porque esto sin duda nos permite abrazar al paciente, todos los que de cierta manera podemos contribuir a la mejoría. En el mundo del cáncer es un problema de salud, así como en Cuba, es la segunda causa de muerte en nuestra provincia, con un incremento discreto de la mortalidad general, así como un incremento durante el año 2020 de la mortalidad prematura. De los aspectos que nos están faltando en función de medicamentos, en función de insumos, nos estamos tratando de sobreponer a todo eso y no creer que solamente el déficit de cosas materiales no nos pueden llevar al desarrollo. Durante la jornada se constituyó el capítulo sin fuegos de la Sociedad de Oncología, que lidera en lo adelante la doctora Ana Lourdes Basayo Díaz. Para este centro colaborador de las organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud, el evento constituyó un importante escenario para perfeccionar los procesos asistenciales desde el quehacer integral de estos profesionales. Mayelin del Sol, Notisur.